¡Muy buenas a todos amigos! ¡Hey Black! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con face y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además si compréis las skins con Traylor se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Feliz lunes a todos chicos y chicas! ¡Vamos a darle caña con el primero de los clips que dice Trigger Discipline! Para la gente que no lo sepa es la habilidad que tienes de esperar al mejor momento para entrar en acción. Así que vamos... Se acaba de cegar, va a cuchillarle, mata al primero. El segundo que no sabía lo que estaba pasando. Mata al tercero con el AKS, así que sí. Si ya cuchilla y se apaga y vámonos. Lo ha hecho todo increíble, solo queda uno. Él piensa que va a ir por banana. Yo la verdad pensaría que iría por CT, pero no. Va por banana. Muy buena jugada para empezar. Vamos con la siguiente que dice Alta Adrenalina. Vamos a ver. Mata al primero. Bueno, se deja eso con la Scout. Lleva Scout y Diggle, qué raro. Mata al segundo. ¡Colateral con la Diggle! Y mata al último. ¡Wow! El colateral con la Diggle, se la ha sacado. Siguiente clip, un triple no-scout de Device. Este le he visto, tío. Este le vi. Como sabéis, el torneo lo ganó Heroic. Está Drinja Copen. Fijaros cómo D-Bice utiliza el AVP como escopeta. Me parece una auténtica brutalidad estas cosas. Y lo gracioso no es eso. Es que se va a cargar a otro porque fijaros dónde está. Están locos, están locos. Vale, un niño de 12 años acaba de hacer esto. Vamos a ver. O sea, este clip tiene un montón de visitas, ¿eh? Vale, primero que estaba en el seco se lo ha cargado. Acaba de decir este chaval, pienso que no es demasiado viejo. Pero al menos es que me quiere. Pero de muchos adultos. Mata al de Firebox. Tiene un Crosshair Placement, el niño de locos. 12 años. Pero ¿qué es esto, tío? ¡Lol! ¿Quién es este niño? 12 años, tío. 12 años. Tremendo. Ahora vamos a ver un clip de Tali. ¿Cómo viene la generación ese, eh? Madre del amor hermoso. Muy bueno, eh. O sea, no sé qué nivel sería ese. Pero el que le ha metido al de eléctrico... A ver si hace el primero. Una triple. Una puta triple en corta. Esto no lo había visto en mi vida. ¡En mi vida! Ahora vas a ver un clip de Sirson también en corta de Dash. A ver. ¿Smoquea? ¿A dobles puertas de este corta? ¿Eso se puede hacer? Bueno, sí, ahora acabo de comprobar. Y encima se carga a Kenny. O sea, te smoquea larga y encima... La madre que me parió. Vamos a ver ahora un 1 vs 2 de Nico contra G2. Como sabéis, bueno, os voy a decir la última novedad. Nico se va a ir a G2. Y Olof Meister podría entrar de Stunning a Face. Recordad que Olof Meister, pues dijo eso, ¿no? Que quería tomarse un descanso. Pues podría volver a las filas de Face como Stunning. Eso no quiere decir... Stunning es como jugador reserva. No quiere decir que sea un jugador del roster. Y bueno, Nico vacilando a Kenny. De hecho, Kenny encima tiene el déficit largo. O sea, bueno. Pues Nico metiendo guantos y sacándose el rabo. Ahora vas a ver un clip de Zaibu. Vamos a verlo de nuevo. Este, ¿verdad? O sea, ha leído perfectamente la trayectoria. La madre que lo parió. Vamos a ver un clip de Tessess que se hace un Ace. Increíble, ¿eh? Cadian, por cierto, jugando súper bien. La final. Porque este clip de aquí es de la final. Pues tremendo, Heroic. Por cierto, una de las finales más largas de la historia. Es la segunda más larga de la historia. Llegaron a un montón de Overtimes, ¿eh? Si no me equivoco. Ahora vas a ver un clip de Golden. O sea, de locos esta final. Fue muy, muy buena. Fue un 3-2 para Heroic. Probablemente el original. ¿Qué? Pero está bien. Bueno, buen tiro de Golden. Buen tiro. Totalmente intencionado. Así que nada, chicos y chicas. Vamos a la segunda sección. Hora del reino. Sobre todo con el primer clip. Que tiene 1.300.000 visitas. Y dice... El Wildhack no puede arreglar la estupidez. Esto lo ha visto en un Overwatch, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, script de Bunnyhop tiene. Eso está claro. Lleva a Wildhack y va 3-4 perdiendo, ¿eh? A Wildhack y Bunny. No, intenta el... Matarle. ¡Ay, la puta de oros! ¿Cómo se puede ser tan retrasado? ¿De verdad? Acabamos de ver lo que acabamos de ver. En fin, siguiente clip. Dupree sintiéndose a sí mismo. A ver... Vale, se pega el estiramiento. ¡No! 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 ¡Dupree! ¡Que te está...! ¡No! Bueno, tocándose la tulad. Vamos a ver ahora un bug con el Molly que dice que cuando se acaba la partida y te queman con el Molo, que en este caso, al parecer, no sé, está quemando a su aliado, evidentemente, te echan de la partida. A pesar de que, como estáis viendo, no pierde vida ni afecta. Esto lo deberían arreglar. Hostia, no sé qué clip me gusta más. Vamos a ver ahora... ¿What? ¿Un maniquí terrorista? ¿Qué coño es esto? Pero no sé qué clip me gusta más. ¿El del hacker o el Dupree tocándose la tulad? Hostia, lo del hacker ha sido... Yo creo que ese clip más pochornoso que he visto en mi vida. Y ahora vamos a ver cómo el jugador de Virtus Pro va a cuchillar al de Némiga. ¿O no? Ojo, que este es el de los fails. Vale, vale. Hay tensión, ¿eh? No sé qué va a pasar, pero hay tensión. Yo creo que le va a matar. Bien, le mata, le mata. Ha sido paciente y acaba con él. Bueno, chicos y chicas, creo que está siendo una semana brutal. Espero que lo agradejéis con un gran like y también reventad en los comentarios diciendo cuál ha sido vuestro clip favorito. Tampoco olvidéis suscribiros porque hay mucho content y muchos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.